Pedro Escobar ya está conectado, querido Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en las vacaciones? ¿Y el eclipse dónde te agarró? ¿Te fuiste a Mazatlán? ¿A dónde te fuiste? No, 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 aquí en la Ciudad de México, la verdad es que aquí estuvimos en casita, viendo cómo se comportaba todo, la verdad es que muy distinto a cómo lo vivimos en la década de los 90, pero igual con la fortuna de poderlo presenciar, ¿no? Ya las crónicas, los memes, a todo lo que da, querido Pedro, pero bueno, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Hoy traigo muy buenas noticias, Ricardo. Seguramente el público sabe, toda la temporada de verano es muy importante en Europa, por los festivales musicales, ¿no? Hay gente que viaja únicamente a Europa por los festivales musicales, y entre ellos hay uno que destaca en la zona vinícola de España, particularmente en la región de Rivera del Duero, estoy hablando del Sonorama Rivera, un festival que se lleva a cabo todos los años durante el verano, particularmente entre julio y agosto más o menos por esas fechas, y que es detalle internacional, ahí han estado, por mencionar algunos, ha estado Liam Gallagher, ha estado Future Islands, Wilco, obviamente en el plano iberoamericano, Nacho Cano, Alaska y Dinarama, en fin, una gran selección de artistas consagradísimos, que pues tratan de acercar al público joven a la cultura del vino, particularmente a los vinos de esta región de Rivera del Duero, que son de una calidad comprobadísima, muy alabados, muy reconocidos, sobre todo porque ellos se basan más en la calidad que en la cantidad, ¿no? Entonces es una forma de llevar al público nuevo a introducirse a este tema de la cultura vinícola, y por primera vez en nuestro país llegará el Sonorama Rivera a través de una propuesta llamada Sonora Mex, Sonora Mex, así lo denominaron por acá, y viene acompañado obviamente de toda la selección musical, todas estas grandes figuras que llegarán a la Ciudad de México, ahí es donde se va a estar llevando a cabo este festival, en un lugar muy, muy pequeñito que es el Velódromo, el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México, esto ocurrirá el próximo 11 de mayo, va a estar por ahí La Gusana Siega, Porter, de España viene Café Quijano, este grupo que seguramente tú recuerdas, explicado en tus ayeres. Claro, sí, sí, cómo no, ahorita acabo de experimentar de esos flashbacks, este, qué, pues noventeros, ¿no? Principios de los 2000. Noventeros, con la Lola y todas estas canciones, curiosamente una vez me las encontré en la estación de trenes de Charmantín, y muy, muy, muy buenas personas ahí en Madrid. Bueno, te decía, viene también por ahí Dorian, uno de los grandes conceptos de la afición, aquí en México, también está Shinova, un grupo que si no han escuchado español, muy bueno, unas letras bien interesantes, bien bonitas, y también está por ahí Disco Bahía, en fin, una gran propuesta, y bueno, de lo que se trata esto, además de traer la música y acercar a este gran público joven, particularmente, a este tema de los vinos, que a veces tiende a ser, como que es muy pertencioso, muy elquista, como que hay que saber mucho, pues lo están bajando más a una puerta de entrada que ellos conocen muy bien, que eso es la música, ¿no? Entonces, a través de este festival Sonorama Vix, además de traer la propuesta musical del Sonorama Rivera, y donde obviamente se estarán teniendo catas y degustaciones de los mejores vinos de Rivera del Duero, pues también se estarán llevando a cabo actividades culturales, previo al festival musical, va a haber un foro del turismo y la cultura de Castilla y León, esto se va a estar llevando a cabo en el Centro Cultural de España de la Ciudad de México, en el Centro Histórico de aquí de la Ciudad de México, el próximo 9 de mayo, la entrada va a ser totalmente libre, así es que les recomiendo estar atentos a estas actividades, y bueno, por supuesto, asegurar sus boletos a este gran Sonora Vex, presentado por la denominación de origen Rivera del Duero, los boletos, la verdad, para ser un festival, como están los costos en estos días, pues están bastante accesibles, van desde los 700 a los 1,500 pesos, algunos paquetes ya cuentan con algunas degustaciones de los vinos de Rivera del Duero, entonces, pues es una gran combinación, la verdad, es un gran acierto de traer este tipo de eventos aquí a México, hacía falta traer algo para los jóvenes y acercarlos a la cultura del vino. Oye, qué interesante, no había yo pensado en esa posibilidad, casi siempre lo relacionas con otro tipo de bebidas, pero creo que es interesante este crossover, de pronto hacer estas combinaciones, y bien, creo que puede abrirse ahí una nueva perspectiva cultural, sin duda alguna, y bueno, pues Pedro, ahí estaremos atentos, gracias, te mando un gran abrazo y nos saludamos la siguiente semana. Gracias Ricardo, nos vemos y nos saludamos la próxima semana, hasta pronto. Bueno, ahí está Pedro Escobar, nuestro especialista en vinos.